especialmente de estructuras de las disidencias de la FARC responsables al parecer de la acción terrorista del día ayer que dejó seis de nuestros soldados heridos a ellos y a sus familias nos unimos en este saludo de solidaridad de manera permanente ante esta situación que están pasando en este mismo hecho resultó muerta una persona quien al parecer era el conductor del vehículo que estaba condicionado con explosivos